Así como yo no voy a la luz de la luz De tu la mano Así como yo no voy a la luz de la luz Puedes repetirnos mi poco Sentirnos mi Dios Puedes repetirnos mi luhan ¿Qué es lo que está pasando? y 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